Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hoy, segundo día en la Mega XP, estoy con un viejo amigo y conocido del canal Que es el querido Eric, ¿cómo estás? Muy bien José Miguel, muchas gracias Un placer estar de nuevo aquí Igualmente De vuelta en la Mega, ¿cómo ves? Pues, padrísimo, la verdad es que creo que nos ha sorprendido a todo mundo Está súper lleno de gente, ha estado con muchísimo movimiento Muchas cosas nuevas, sorpresas, la gente está muy contenta en general, es lo que yo he visto Esa es una de las cosas que me interesa tener perspectiva tuya, fundienda ¿Cómo ves a la gente, a la comunidad en relación con la Mega hace dos años? No, bueno, nada que ver, o sea, de por sí sabíamos que gracias a la pandemia esto había crecido mucho Que mucha gente había entrado en el hobby, que mucha gente había entrado en el hobby, en esta onda de los juegos y confirmadísimo Vemos aquí a mucha gente nueva, gente que viene incluso con papás, o sea, como onda en familia Y eso es algo que en la Mega anterior, por ejemplo, no pasaba y ahora sí está repleto Se ha crecido muchísimo O sea, pese a, digo, todo lo lamentable que tuvo la pandemia y todo, pero el hobby de los juegos de mesa sí subió Sí, fue una de las cosas que creo que llegó para, o sea, en la pandemia para, pues darle a la gente un poquito de salida, ¿no? En el encierro, la posibilidad de jugar y, te digo, de volverse más familiar Entonces, sí, creo que fue de las cosas positivas que nos pudo dejar todo este tiempo asiago de pandemia Es algo bueno, rescatar Sí, definitivamente ¿Y cómo sientes la MXP ahora en este lugar donde estamos? No, bueno, también el cambio fue, creo que muy positivo Tiene una mejor ubicación, World Trade Center es más accesible Y además, bueno, es un recinto más grande, obviamente Que de otra forma no habría cabido en la sede anterior, que era Expo Reforma Ahora, pues bueno, ya cabemos aquí con todo y creo que el lugar está muy, muy bien ¿Qué es lo que más te ha buscado la gente ahorita? Los que vienen preguntando por algo Porque hay gente que ya sabe a lo que viene ¿Qué es lo que más buscan? Fíjate que no hay algo así muy definido que yo te diga Es que esto es lo que están buscando ahorita Hay de todo Hay gente que está buscando juegos familiares Juegos filler Hay gente que busca juegos ya más avanzados De todo O sea, eso también nos da un parámetro de que la gente está evolucionando En todos los niveles de juego de mesa también Eso está muy padre Y es gente nueva que haya... O sea, ¿detectas más o menos gente que haya venido acercándose por primera vez a esto y que te diga ¿Qué me recomiendas? No, por supuesto que sí ha venido mucha gente nueva Gente que viene a su primer evento de juegos de mesa Gente que viene empezando Pidiendo recomendaciones Oye, es que voy a... O sea, justo eso voy comenzando ¿Qué me aconseja? Por supuesto que sí Sí, claro que ha habido mucho movimiento de gente nueva Eso está padrísimo Hoy estamos, les decía yo, en el segundo día ¿Cómo sentiste la asistencia de ayer? Bueno, el sábado estuvo abarrotado Estuvo llenísimo No hay números oficiales Pero así como a bote pronto Platicando con la gente Calculamos que quizás 5 mil personas Y eso, bueno, digo, no son números oficiales Solo es como tante o vaya Pero sí, estuvo completamente abarrotado Desde las 10 de la mañana Había filas enormes para entrar Así que sí, muy muy bien el evento Eso fue muy impresionante Yo llegué un poco más tarde Pero me estaban mandando fotos precisamente de eso El gentío de las mañanas Y Eric y yo estuvimos en un evento chido el jueves pasado Nos vimos, estuvimos cerveceando bien rico Y más o menos especulábamos esto ¿No? De cuánta gente será Porque ya se había vendido la preventa No teníamos idea de que, bueno Pero ¿cuánto habrá sido? Se ve que fue un demonial ¿No? Sí, la verdad es que sí Fue muchísima gente Pero qué padre, qué positivo Sí, realmente qué positivo Creo, si mal no recuerdo Lorena nos había platicado La mega anterior Fue de 4 mil y cacho la asistencia Entonces, pues ya se rompió No, no, pero seguro Eso no hay duda De que va a estar superado Ese número Entonces, pues la verdad Me da muchísimo gusto a mí Como siempre Que esto de los juegos de mesa Sigue creciendo El duende Pues para mí es Un lugar histórico Es mi casa Entonces, Eric Me da un montón de gusto ver esto Y como siempre Pues un placer estar aquí contigo Encantado, José Miguel Muchas gracias Y pues saludo a todos los amigos del canal Y pues saludo a todos los amigos del canal